Hoy vamos a enseñar a hacer el montaje Carolina Para este montaje necesitaremos una lombriz de vinilo O la silicona que le vayan a poner Yo utilizo la lombriz de Zoom Ultra Vive Una plomada de pillizco Y una enzuelota esas Primero se empieza No se si verán el video Se empieza haciendo un nudo Se introduce por el ojal Yo siempre hago una primera lazada Para hacer el nudo una lazada primero Y ahora le doy unas 3 Entre 3 y 5 vueltas Le he dado 4 Lo introduzco Pon el agujero que nos ha quedado antes Pon el agujero que nos ha quedado antes Y aprieto Y aprieto Cortamos el hilo restante Y se nos quedaría así Ahora pues introducimos la lombriz Yo voy a hacer un montaje tipo TESA Se puede hacer cualquier montaje Incluso se puede poner esto con un anzuelo de carpa Así chiquitito Pero no os recomiendo porque se van a fallar muchas picadas Pero no os recomiendo porque se van a fallar muchas picadas Se introduce Se saca al centímetro Se pasa, se llega hasta el ojal Y aquí se deja un poquito Se curva la lombriz Y lo introducimos más o menos por aquí Y ya se nos queda montada De forma que no engancha Y ahora cogemos la plomada de pellizco Dejamos un palmo Y más o menos por aquí Está un poquito cerrada esta que cogió Se coge, se cierra Y ya tenemos nuestro montaje Hecho Víctor para pecado